Saludos a todos y bienvenidos a esta breve introducción del software de modelado arquitectónico ReviArchitecture. Bueno, este software diseñado específicamente para documentar proyectos que contengan toda la información en un solo archivo. Es muy importante a la hora de realizar este proceso de diseño, ya que lo podemos ver. Aquí tengo activado el recorrido del sol. Esto nos lleva a un contexto mucho más real, por lo que podemos calcular cómo incide el sol en diferentes horas para determinar la latitud. En este caso está configurada la latitud de Buenaventura, por lo que se ve claramente cómo es el recorrido solar, específicamente en el mes de marzo. Vamos a mirar cómo se hace esto. Simplemente vamos a que el programa localiza a través de fuentes de internet la ciudad a la cual hacemos referencia. Veamos que nos muestra una vista satelital para que podamos tener una vista más acertada. Y efectivamente esta es la zona donde está emplazado el proyecto. Buenaventura, gran muelle. Sí. Muy cerca al sector de residencia, específicamente en este sitio. Bueno, posteriormente, para saber qué está pasando al interior de la vivienda, generamos unas plantas a las cuales realizamos la documentación correspondiente a cada nivel. Como podemos ver, el nivel de detalle es muy amplio. Unas plantas con una perfecta acotación, una documentación apropiada. Y las cuales quedan listas para imprimir. Entonces no debemos preocuparnos tanto por si será que se puede hacer esto en ese programa. Prácticamente se hace todo lo que hacemos con otro software de diseño de una forma más rápida, más coherente y mucho más intuitiva. Por lo que ganamos aproximadamente un 60% con respecto al tiempo generalizado que nos echamos en otros programas. Aquí el tema del dibujo es muy rápido y muy coherente con nuestra profesión. Les enseño esta parte que es bien interesante como es el componente estructural de los proyectos. Dentro del nuevo proyecto tenemos una vista específica para generar lo que es la parte estructural. Como ven, aquí tengo una estructura moderada totalmente en Revit. A la cual le he analizado todo lo que tiene que ver con configuración de vigas, cerchas, pilares y demás. Así mismo uno se sumerge en aguas profundas para generar un corte por fachada. Pero esto no es más que simplemente seguir la formación básica que hemos aprendido en la carrera. Y acá de una forma muy intuitiva irla plasmando sin mucho comando, sin mucho configuración de cotas y textos. No, acá eso ya está preconfigurado de una forma acertada. Como ven, el tema de los detalles, el dibujo es muy completo, muy coherente con lo que se requiere y el tema de especificar es claro. Ahora les mostraré los planos listos para la impresión, los cuales contienen información básica del proyecto. Con un nivel de detalle muy amplio. En este caso tengo la planta arquitectónica con planta de nivel 1, planta de nivel 2. Absolutamente detallada y documentada. Una fachada y un corte. En este caso es la fachada sur. Corresponde a este flanco. Este corte que pasa por aquí, que es este. Por acá tengo los planos estructurales. Planos estructurales. Tenemos la vista estructural ya previamente documentada. Tenemos planta de entrepiso. Muchos desconocen esta modalidad de documentar en Revit. Tengo una vista estructural que me muestra la configuración de hierros. Y las serchas de la cubierta. En este caso. Por acá tengo el corte de fachada y un entramado de la configuración estructural de la cubierta. Algo de los castillos. Esta es una caja de sesión. Documentación básica de tabla de planificación. Cantidades de obra. Por acá tengo otra plantica en donde he insertado las plantadas eléctricas. En este caso, como la podemos ver, lo que se resalta son las simbologías de componentes eléctricos. Paralelo a ella tenemos una planta de zonificación en donde lo que quiero resaltar es la zonificación de ello. Circulación de un color, habitación de otro, estudio y baños de otro color. Por acá tengo la planta de cubierta. Como podemos ver, es el emplazamiento en el proyecto. Y tengo algo de cantidades. Cantidades de obra. Y por aquí he generado una plantica que lo que quiero resaltar es la cometida hidráulica. A esta le falta documentación, pero como vemos, se puede hacer. En tal caso, REVI es un programa muy completo que nos ayuda a nosotros los arquitectos a plasmar nuestras ideas de una manera más coherente. Teniendo como base un programa que trabaja para nosotros y no un programa como en muchos software que lo que nosotros hacemos es trabajar para ellos. Porque tenemos que hacer los cortes, las fachadas, los detalles, todo. Acá en REVI es al contrario. A partir de un modelo tridimensional, ya sacamos todos los otros planos de detalles que pudiésemos necesitar para realizar un proyecto a cabalidad. Bueno, espero les haya gustado esta breve introducción. Y se animen pues a manejar este software que es la innovación hoy en el mundo internacional de la arquitectura. Muchas gracias. Saludos a todos y bienvenidos a esta breve introducción del software de modelado arquitectónico REVI Arquitectura. Bueno, este software diseñado específicamente para documentar proyectos que contengan toda la información en un solo archivo. Es muy importante a la hora de realizar este proceso de diseño, ya que lo podemos ver. Aquí tengo activado el recorrido del sol. Esto nos lleva a un contexto mucho más real, por lo que podemos calcular cómo incide el sol en diferentes horas para determinada latitud. En este caso, está configurada la latitud. La latitud.